¿Qué tal? Tengo a ustedes muy buenos días. Ya estamos ya ubicados en la cancha del recurso, tengo entendido, que así se llama la cancha, para el partido, el primer partido de temporada, versión, atención, 20-23, esa es la versión. Por acá viene nuevamente quién es el número 11 atacando por el equipo, atención con aquello, casi es el gol de Barcelona. Cuando venía con la pelota, el cuadro de Barcelona, ahí sí, cuando venía con la pelota el equipo de Barcelona, en cualquier instante tendremos la posibilidad de dar la formación de los equipos. Esto comenzó en la primera fecha aquí en la liga, 23 de enero tengo entendido que así se llama, que lleva el nombre de un mes. La pelota la tiene por acá el equipo de San Adolfo, San Adolfo jugando de color roja, allá va el capitán de San Adolfo, ese es Raúl Sánchez, apellido histórico en el fútbol chileno, don Raúl Sánchez, gran, ese es el precursor de Leonel Sánchez, perdón, de Elías Figueroa, el maestro. Juan. A no perder la pelota, saca la pelota, Manolo, Manolo, ¿dónde está? Por ahí lo veo Manolo, ahí lo veremos a Manolo, en cualquier momento. La pelota la toma por acá el equipo de San Adolfo, sector del medio, corretiendo por allá, quiere guiar, cuidado que puede ser el primero, pelota que barra de piso del arquero, el central aparece para sacar la pelota en forma sólida. Son las primeras escamaruzas de este encuentro. Viene saliendo el renovado Barcelona, hay muchos jugadores que pasaron a ser mayores y otros que bajaron también, hay que decirlo. Hay como cinco jugadores que han subido a esta serie, o que han llegado, o que no estaban, o cinco que ya subieron a 60, eso es lo mejor. La pelota viene por el medio, un poquito menos de zoom. Hinojosa, cuidado con aquello, Huerta, que lindo tiro, portería de número 10, ahí le pegó el marco. Sánchez, tengo entendido el 11. Qué buen tiro de portería. Bien, revisamos, ahora aprovechando que va a sacar la pelota el Can Cerbero, Alejandro, en portería Barcelona, Nelson con el 12, Gerardo con el 13, Jorge con el número 4, luego tenemos al 13 a Vitorio, Pilar con el 15, Marambio con el 17, Vito con el 13, Juan con el 8, Rojas con el 9, Abrán con el 10 y Hugo con el 11. El equipo de San Adolfo, en cualquier momento voy a nombrar su apellido y su nombre de cada jugador. Guiar, hay Guiar, es Pedro. La pelota la va sacando nuevamente, ¿quién ahora? Sechó en el medio. Allá va con la pelota, ¿quién va? Ojo con el número 10 del equipo de San Adolfo Huertas, un gran manejador de balón. Saca la pelota el equipo de Barcelona. A no soltar el maniubro, JJ Vallejos. El centro va, está el primero, puede ser. Venía con la pelota arriba, el número 7, ahí quería avanzar. Y la ola que se lo va a perder. Ahí va a sacar la pelota nuevamente. El equipo de Barcelona. Nelson, nuestro amigo Nelson. Se viene Nelson. La pelota viene por la altura. Viene sacando la pelota arriba, el número 5, me refiero a Manolo. Qué buena amortiguación de ese hombre. Aparece a guiar, Pedro. La pelota va en velocidad. Allá al fondo, solitario. Cuidado, cuidado, me cuesta un poco salir al número 3, Gerardo. Se equivoca Barcelona en la salida. Solo por acá el 7 y este es, atención, el número 7, San Adolfo. ¿Cómo se pronuncia la pelota el número 7, San Adolfo? Por favor. Parragués. Igual que el huequito Parragués, que juega el Liceo. Parragués. Aquí la pelota la va sacando Tomás. Cuidado, no puede, porque acá aparece el número 4 arriba. Daniel Plaza. ¿Daniel Plaza? Cuidado con esto, con Sánchez. Cuidado que le pega. Uy, yo pensaba que la pelota del arquero no llegaba. Me había asustado un poco porque le pegó a la pelota el 10. Huerta. El amigo Huerta. Nelson. Nelson. De nudo se la pasan a Nelson. La pelota bien arriba. Son las primeras caballosas del partido. Arrebete por acá, camiseta número 11. Ay, molesta el jugador, repito, ¿quién es? Hugo. Pelota que va a portería. El arquero que... Uy, muy bien esa central. Tomás sacó la pelota, Tomás sacó la pelota con golpe de cabeza. Tomás del centro. Ya. Tomás del Barcelona. El jugador y el jugador. Cuidado con esto ahora. A ver, lo escribí mal. Ya, voy a recorregirlo. A ver, el 4 es Tomás. Jorge. Jorge. No, el 4 es Tomás. Ah, Tomás Sica. Ya, perfecto, muchas gracias. Por la corrección. Así me gusta que me corrijan porque así no me vuelvo a equivocar. Tomás el número 4. Tomás. Desplaza. Ahora vino con la pelota el 10. Huerta. La saca el 8-4. ¿Qué es Daniel? Jorge tiene el 14. Jorge la defensa. ¿Jorge? El 14 tiene el... Ah, no el 4. No, el 14. El 14. Ahí está el 14. Ya, perfecto. Entonces el 14, ¿Jorge? Claro. El 14 es Jorge y el 4 es Tomás. Y el 4 es Tomás. El 4 es Tomás. Sí, el que está adelante. Tiene el 4 en la espalda, ¿no? Sí. Ah, sí. Ya, y el 4 es el 14, Jorge. Ya, perfecto. El número adelante, atrás y en el pantalón. La pelota la va sacando por acá el número 13 que es Vitorio. Vitorio, ¿para quién ahora? Allá al frente. La saca el equipo de quién? El número 8 arriba. Partido interesante. Hinojosa. Al lado tiene la presencia el número 10 de Huerta. Ahí apareció Huerta en la cámara. Atención. Con el número 8 arriba. Y ese es nada menos que Hinojosa. Hinojosa con Huerta se parece. Son los dos casi iguales. Atención con esto. La pelota la viene por el coste de izquierdo. Se le escapa la pelota a ese hombre cuando venía con todo arriba en busca de algo más. Era Sánchez el que quería correr con la pelota. Partido parejo hasta el instante. Están igualando 0 a 0 todavía. Transcurren recién los 7 minutos de encuentro del primer retiempo. Manolo, ¿dónde está? Manolo, que no lo veo. Manolo está haciendo el equipo. No, no. Manolo Marambio. Ah, no. No está jugando. Con el 17. Ah, no. ¿Entró ahí tu titular? No, no. Por eso yo lo nombré. Ah, de veras que está ahí. No lo había visto. 17, 18. ¿Ah? 17, 18 y 15 estamos afuera. Ya. Ya, perfecto. Seguramente Manolo llegó un poco tarde, por eso no lo consideró, ¿no? No, la semana pasada nos fue el... Ah, se tiene que llegar a los amistosos, a todos, para tener un puesto de titular. Ah, claro. Bueno, pero esto es variable, porque cualquier jugador de repente lo va a reemplazar, ¿o no? Esto no es algo concreto. Esto puede entrar los 10 minutos más, 15 minutos menos. Aquí constantemente los equipos se van cambiando jugadores para poder recuperarse. La brota la tiene por acá. ¿Quién ahora? Cuidado, se estuvo derecho. Y al frente, ¿quién va? Correta arriba. Atención con aquello. ¿Con quién? Con Parraqués. Parraqués se va juntando con quién. Ahora con el centro. Atacante arriba. Con el número 10 arriba. Con Huerta. Por eso está quedado fuera del área. Le pega el marco. Cuidado. Violenta. Tira a los ras de piso. No pasa nada con aquello. Ahora que se va a perder este defensor y atacante. Allá está el Nelson. ¿Dónde está el profesor de Barcelona que andaba con la camiseta? Allá al frente está el profe. Sí, le iban a entregar el napi. Nelson. Sí, viene Nelson. El más conocido. Lo he visto jugar en varios equipos. Atención con aquello. Qué bueno. Le remetía a Iversay de Aguiar. Antes lo había tocado su sutilmente. Huerta, huerta. ¿Quién ahora con Aguiar? Con Pedro. Pedro que va. Pedro que viene. Que aparece por ahí. Oiga, hay que tener mucho cuidado con el número 11. Con Raúl Sánchez. Que está de ojo a ojo mirando al arco rival. Ahí va el número 4. Ese es Tomá. Tomá. Ahora sí me chupé. Tomá buscando para aquí. No va para el número 11. Para Sánchez. La pelota lo va sacando por acá tranquilamente. Número 5. Río. Atención con aquello. Cuidado. Ese es Manolo el número 5. Pelota buscando la presencia libre. Y al frente de Parragués. Pero Parragués estaba muy lejos de la jugada. No interviene para nada. Un día maravilloso para el fútbol. No hace calor todavía. Pero igual algo, algo, algo ya está picando. Pero está agradable aquí bajo los árboles. No son todas las canchas, son iguales. Esos arbolitos aquí te ayudan bastante. A veces hay canchas que no tienen ni siquiera un árbol. Como por ejemplo la cancha de los blancos. No, pues no puede tener árbol porque hay una pista de ceniza. Pero hay pocas canchas que tienen esto. Atención con esto. Ya se olvidan de los amistosos. Ya no hay más amistosos. Esto ya empezó en serio. Hoy día empieza el campeonato de verdad. Por los puntos. Estamos en pocos minutos de partido. La pelota viene para Huerta. A ver qué es lo que hace Huerta. Saca la pelota nuevamente. El equipo de quién. Cuidado. A recorrer la sombra verde. El número 11 arriba. Y ese es Hugo. Hasta ahí nomás llega el equipo visitante. Se acopla bien. Se cierra bien el equipo. Rojo. Se viene a guiar. Cuidado. A guiar. No, muy larga. Buscando el número 7. Impreciso los pases del equipo San Adolfo. No han llegado muy bien a ubicarse los delanteros. En front de un cortagolpe. Porque los pases no han estado precisos. Relativamente un poquito más tiene el dominio del balón. El equipo rojo. Pero bueno. El fútbol es así. Y él puede cambiar en cualquier momento. Esto varía. La pelota clave tiene para allá nuevamente. Barcelona. Barcelona que intenta hacerlo. Juanito. Para acá tiene el número 8 arriba. Ese es Juan. El hombre que tiene la obligación de mover el medio campo. Tomás. Ahí se va Tomás. Tomás. Que buena. Para el piloto de ataque. La muña vuelta. Tomás viene. Tomás va con la pelota. Quería sacar el centro. De nuevo va para el número 8. Para Juan. No sé en la vida de Juan. Pero sí que Juan. Ah. Juanito Roja. Igual que Lucho Roja. De menor Roja. Ah no. Yo pensaba que era el maestro menor Roja. Que jugó un palestino 78. Ah. Será buenísimo. Bueno. Aquí hablamos todos en el mismo idioma. Porque acá en esta serie. Vamos todos parejitos en la edad. Campeón palestino 78. Con Capricampeña en la banca. Y después se borrió el mundial 78. Argentina. Y a Casillo enojado en el Charpai. Ahora que viene por acá. Cuidado. Saca la pelota 90. El equipo de Barcelona. Casillo puede jugar las partidas. Fuera la mano. Fuera acá. Ya no se dan esos jugadores. Manuel Roja. Carlos Rivas. Miguel Ángel Neyre. Que era azul. Claro. Que comensen. No. No se dan esos jugadores. Ya no hay. Ya no hay. Ahora. Ahora. Ahora son atletas los jugadores. Claro. No son futbolistas. Tomás. Cuidado. Ay. Y la bajaba con el pecho. Con la mano al final. Con la mano. Sí. Pero el peco. Corozai. Sí. Ya la había. Corozai. Pero. Pero menos mal que la jugada. Ya había sido. Ya sancionada. Si no. Le habían dado la amarilla. Porque después de. De sancionar el respiro. Le dieron la mano. Parece. Ya no importa. Ya. Lo valía eso. La pelota va tocando. A la mitad de la cancha. La pelota la tiene por acá. Huerta. Maneja la pelota. Huerta. Cuidado. Cuidado. De izquierda. Derecha. Perdón. Encuentro que viene de Parragués. Elevamos un poco la transmisión deportiva. Y ahora la pelota proviene ahora. Por el sector del medio. Hay un pito referí. El árbitro del partido fue riguroso. El horario del partido del encuentro. Había un puro jugador rojo nomás. Y quería empezar el partido de tiro. Y los demás estaban filmando. Lo que pasa es que. A las 9 y media. Y él empieza a comer al tiro. Ah. Ese es el problema. ¿Se le descuenta a esos minutos? No. Es horrible que te descuenten el tiempo. Es que tienes que estar a tiempo. No. Porque son tres partidos también. Y hay que tener respeto por los coleguitas. Que vienen a jugar más tarde. Con el calor que hace. Ahí llegó. Cuidado. Con la cámara. Yo le vi que hay que chucucar con el trípode. La pelota la tiene por acá. Nuevamente. ¿Qué? Atención. Que es cierto. Viene el área. Falta un creador. Falta un hombre que lleve la pelota en Barcelona. Un coño de toro. ¿No es cierto? Hay que que la calme, ¿no? No han encontrado a ese hombre todavía. Un tipo número 10 del equipo rival que hace ese trabajo. Acá en el equipo Usted. No es que en medio campo. Atención con ese tiro de portería. Ay, la pelota bajó en forma explosiva. Y la pelota casi, no es así que casi entra, ni mucho menos. El arquero tiene la misma ticota que su equipo. Debería tener otra ticota. Alejandro. Alejandro, ¿cuánto le ha pedido? Alejandro. El Nerson está jugando con el 2-13. Abrió la cancha por acá. Se está de mitad del terreno. Saca la pelota para acá, número 4, rival. Ese era Plaza. Plaza de apellido ilustre en el atletismo chileno. Manuel Plaza. Bueno, él se llama igual que el maratonista, ¿eh? Manuel Plaza, ¿eh? Uno de los pocos fundistas. Con prestigio a nivel nacional. Fue correr el año 24. A Melbourne, parece que fue. Y se ganó la medalla de plata. Fue haberse ganado la de oro. Pero se equivocó camino. Cuidado con aquel, está el gol. Qué buena la trabación. Ahí alguien lo trabó, no sé quién fue. Ahí Sánchez estuvo a punto. El logré el primer gol. Manuel Plaza. Y él lo engaña. Parece que hay un gimnasio que se llama así, Manuel Plaza. En honor a... En honor a uno de los mejores matronistas. Ahora, no me imagino que un chileno salga segundo en un maratón. Tendría que ser. Tendría que ser dos horas, diez, dos horas, doce para llegar a los 42. Pero imposible. ¡Atención con esto! Quiere abrir el marcador. Por acá viene Tomás. Tomás ya al centro viene. La pelota que va por los aires. Casi llega el cabezazo del centro atacante. En uno nueve es... Manuel Rojas. Manuel Rojas. Ah, en nueve. Sí. En manos de Juan Rojas. Y juega en el... Son hermanos. Ah, son hermanos. Juan Rojas. Juan Rojas y Manuel Rojas. Ah, Juan Rojas y Manuel Rojas son hermanos. Yo pensé que me había nombrado el maestro Manuel Rojas, el palestino, cuando dije yo. Ah, te deseo que va el número nueve de la pelota. Ahora se va colocando Manuel Rojas la de cuero. Pero parece que va el número once. Y el once es Hugo. Es el apellido de Hugo, no sé cuál es. Hugo se va colocando todo hacia el frente de la pelota ahora. Ahí está la pelota. Ahí está el arquero. Sí, el arquero está de negro. ¡Atención! Ay, era bueno el tiro, ¿ah? Le había pegado con el botín. ¿Ah? Ah, Hugo Sepúlveda. Bueno, todos saben su apellido, los jugadores. Hugo Sepúlveda. Con el tiempo me voy a acostumbrar y los voy a conocer a todos. Porque Manolo se quedó en Barcelona. Ahora viene el corretor de arriba, ¿quién es el número de siete horas? Atención, compadre que es... Hugo, ¿cuánto me dijo Sepúlveda, es cierto? ¿Hugo Sepúlveda? Hugo Sepúlveda. ¿Quién entró? ¿Quién entró, señor Turno? ¿Cómo se llama aquí entró el número? ¿Johnson, el número? Cuéntate, ¿puede estar, Daniel? ¿Quién entró el número de siete horas? ¿Johnson, cualquier número con los nueve rivales, no? Sí. ¿Johnson, el número con los nueve? ¡Atención, con esto la querés Sánchez! Le pegó al Marco Sánchez, muy bien el portero. ¡Ah! ¿Este alquero de verdad que se dijeron, ¿ah? No, pero usted no tenía el arquero, ¿cómo? ¿O tenían el arquero? ¡Ah, ya! ¡Atención, con esto ahora la pelota que la tiene por acá, Tomás! ¡Quién ayuda al medio, hombre! Nadie no ayuda a Tomás, y eso es lo terrible, acá el técnico ayudante. Lo están gritando los jugadores, ¿quién ayuda a Tomás? Pero nadie lo ayudó prácticamente. Por acá intenta los ocho ahora. Ese es hinojosa. Insisto, el partido está parejo, aquí lo puede abrir, cualquiera puede abrir el marcador. Ahora viene para acá nuevamente el equipo de San Adolfo. Equipo rojo en esta oportunidad. Yo siempre creí, yo siempre pensé, de que San Adolfo jugaba en la cancha de San Adolfo, que está allá en... ¿En el parrón? No. ¿Afuera? El parrultado ahí está, donde está cerca de Panto. Ah, no, pero es que ahí, San Adolfo jugaba aquí antes, en la cancha bonita, que hicieron. Eh, ocho. Usted, yo tengo un video grabado, si usted no me equivoco. Usted le hacía la partida de Alicía. ¿A quién? Alicía. Hace años, cuando era un lolito. Sí. ¿Usted estaba ahí? Sí, en ese equipo. ¿Hace 30 años fue eso? Era un lolito, éramos un lolito, entre comillas, entre comillas. Sí, se me acuerdo, fue en la industria de Anderlo. Sí. Ahí en la Orestía, el 21, al parrón. ¡Ah, te sigo con esto ahora! De todos lados, te conocen JJ ahí, que son tantos años. El mundo fútbol. ¡Pelota que va a portería! Tiene ganas, tiene deseos. Sí tiene ansia en la contención. No hay contención, están entrando mucho por la derecha. Y por la derecha, no por la izquierda. La pelota la tiene nuevamente el equipo del Barça. Atención, Barcelona. Mira cómo la trae, güey. No, si no hay contención. Atención. Viene Johnson. Johnson está con el nueve, recordemos. Ahí va el portero. El portero es Alejandro. La pelota la tiene por acá nuevamente. ¿Quién? Estamos ya jugando el minuto 10 y 8 de partido. Pero, con algunos minutos trazados, porque el partido empezaron las nueve y pico. La pelota la tiene por acá nuevamente. Número 8 arriba. Y ese es Hinojosa. Hinojosa. Cuidado con esto. El centro vino al número nueve arriba. Me respiro a Johnson. Johnson, Claude. Johnson y Johnson. Solo el dos. En ese tiempo, ¿está metida por cassette? ¿No está metida por video? Sigo. Atención, Conect. Era un lujo que pasa una cámara hace tiempo. Había que ser millonario para que pasa una cámara. ¡Golazo! ¡Gol! Era obvio que el gol venía en cualquier instante. Aparece barraqueta caliente. La malla, el fútbol, la malla. Huerta, ¿qué apareció? Huerta me dijo. Aparece Huerta. Ahí la pelota que va al fútbol, la malla. Uno, cero, es el marcador. Huerta, en un golazo que prácticamente no lo esperaba nadie. Pero sí atacaba más el equipo rojo. Levemente tenía mucho más la aparición. Y aparece Huerta. Debería entrar Manolo porque Manolo sabe jugar como central. Debería jugar como central y ordenar esa maldita defensa que está mal. Está jugando muy mal la defensa. No haya quien darle la pelota a la defensa. Está un poco desordenada. Y con la experiencia de Manolo, que tiene en cadete, podría entrar a ordenar esa barrera. Atención con esto, esa defensa. Huerta, autor del primer gol del partido. La pelota la tiene por acá. ¿Quién ahora? Sextor del medio. ¿A picar qué? No pasa nada. Sigamos con el partido. El cual me sorprendió porque fue un tiro de fuera del área. Te pueden ir a conversar aquí y te molestan. Pero bueno, tienes que entender a la gente. La pelota la tiene por acá. No va a meter Barcelona. Cuidado. Ir por tiro al final. Tomara de cuero. Juntson. Saca la pelota el brocho Rivellece, Juan. La pelota la vida es por evitar el terreno. A corregir por allá, que en ese número sí está arriba. Atención, perregué. Ahí está el arco rival. Ahí viene el portero para sacar la pelota. En 22 minutos de partido. Ahí está en el medio. Empezó bien. Y avanza el equipo de Barcelona. La pelota va tocando arriba. Atención. Se viene. ¿Dónde va Huerta? Lo llevó al rival. No. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Viene por acá Abraham. Abraham. Tocando este para quién ahora? Para Hugo. La pelota ahí en el... Manolo ya está firmando. Significa que puede entrar. Al lado, al lado, al lado. Allá se va Abraham. Qué bueno. Está para el gol, está para el gol. El arquero no llega. Pegó en el palo, señores. Y se va el con en la pelota al final. Llegó tibiamente el equipo de Barcelona por el costeo de izquierdo. Y allá recién aparece el número 8, el encargado del tiro libre de esquina, Juan. Está ganando San Adolfo un tanto cero. Vemos el estadio, vemos el recinto. Y allá viene el córner. Terminó. Se acabó el primer tiempo. Se acabó el primer tiempo partido que poco duró. Está ganando el equipo. Recordemos, un tanto cero está ganando el cuadro de San Adolfo. Ya volvemos al segundo tiempo. Ya volvemos al segundo tiempo.